Tú sabes, esto es pa' que se argumenten, pa' que ustedes se enteren de las noticias. Directamente desde Europa se unieron los cubanos que no meten pifias, dándote melodía. Tony Junior, pa' que se recojan los coristas, ando con la clave. Darío Martínez, ya tú sabes, saludo pa' mi gente de Artemisa, pole. Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. No creo en lo que dicen que son animales, no creo en lo que dicen que son unos monstruos. Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Ando con Europa calentando los lugares, ando con Europa tomando mucha enboroto. Hey, ni pa'lante ni pa' atrás, llegaron los que tienen calidad. La juventud que tú no tienes, la velocidad. Recoge que tu tiempo ya pasó, se te acabó la actividad. La vida no es un hundro, mi corazón es sano, llevamos. Pero una falta tuya, de respeto no aguantamos. Seguro nos pasamos y te metemos las manos. Rutina con aguaje cubano, tú sabes. Ando con la clave aquí, sonando fuerte. Tony y uno con Darío empiezan a correrse. Todavía tu tiempo pilló con veces. Tú quieres ser figura y eso a mí no me parece. La diferencia entre tuyo se nota en la legua. Soy hijo de changó con la bendición de legua. De la calle soy universitario. Si quieres te rapeo y te canto mi diario. Esto pa' la Habana, puro pa' Europa, pa' la Habana. Somos los dueños de la manana. Haciéndolo es que nos van a ganar. Tú sabes, viva la música cubana. Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Yo creo que los que dicen que son animales. Yo creo que los que dicen que son unos monstruos. Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Ando por Europa calentando los lugares. Ando por Europa formando un chavo loco. Padrino, madrina, yo tengo la dura. A ti nadie te conoce, yo no sé que esto especula. Llegamos con Iré, protegido con Orula. Pa' que después no digas que conmigo tú no sudas. Ando con el Tony y el mío de Guanabo. Pa' que no me inflen la gente desvedado. Que muchas pacotillas y viven alquilados. Y después me dicen que en la Habana están pegados. Recójate, recójate, llegaron los mandaos. Si somos en Europa los cubanos más pesados. Ahora nos volvimos fuerte como un dos cinco. Pa' que estén de frente hasta el círculo, el círculo. Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Yo creo en lo que dicen que son animales. Yo creo en lo que dicen que son unos monstruos. Ya tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Ando por Europa calentando los lugares. Ando por Europa formando un chavo loco. Y yo con mi banda, haciendo mucha ropa a andar. Así que estate tranquilito y recuerdo tus piquetes que te cuelos que andan. Es que yo ando con mi banda, haciendo mucha ropa a andar. Así que estate tranquilito y recuerdo tus piquetes que te cuelos que andan. Tony Jr. La Bomba, Darío Martínez de La Cueleta. Tú sabes, saludo pa' los cuatro, agáchate que viene la galleta. Loco, tú presumes de lo que careces. Por eso es que no avanza, no crece. Chama, tú careces de lo que presumes. Y en la discoteca más que yo, tú no consigues. Y es que te monta conmigo pa' aquí. Y es que te monta conmigo pa' allá. Un pasito pa' adelante, ahora cinturita y un pasito pa' atrás. Y es que te monta conmigo pa' aquí. Y es que te monta conmigo pa' allá. Un pasito pa' adelante, ahora cinturita y un pasito pa' atrás. Y a tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. No crees lo que dicen que son animales. No crees lo que dicen que son unos motos. Y a tu tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Y ando por Europa calentando los lugares. Y ando por Europa formando mucha alboroto. Amor, es tuyo, loco. Daríamos el tiene en la espueleta. Tony Jr. quien te habla la bomba. Esto es pa' que Juárez de Chama en la abeta. Otra más, así que toma. Y es que te monta conmigo pa' aquí. Y es que te monta conmigo pa' allá. Un pasito pa' adelante, ahora cinturita y un pasito pa' atrás. Y es que te monta conmigo pa' aquí. Y es que te monta conmigo pa' allá. Un pasito pa' adelante, ahora cinturita y un pasito pa' atrás. Pack your bags, start running. Pack your bags, start running. ¡Suscríbete al canal! FD, Ruff D, RD, Avista Sirocco, SID, Red Bull, Big J, and MC, Zany, we on a mission We move with the Warriors' ambition, bringing heat like Miami So get out the kitchen if you can't stand it I'm creatively left-handed when I draw mics I'm sick like when Bisque writes on canvas I got time to kill This ain't what clocks measure, so time is real To pay my bill, I clock hours in the office Under pressure if I sleep for seven and a quarter hours I wake up fresh, I beep, beep She tests the measuring system when I biological clock didn't listen Tick-tock, chronological mission Switch precision, surgical incision When the hour hand cuts to time A vast number of minutes What I dedicated to rhyme Antibiotics from the doc, so she medicated on time Outdated, belated, delayed is a virtue before you made it Things are out of Einstein debating It keeps everything from happening at once